El incendio declarado el pasado fin de semana en la Valdebo, en el norte de la provincia de Alicante, ha sido dado por estabilizado. Es una noche tranquila. Numerosos medios terrestres han actuado durante toda la noche, en la que se han producido algunas reproducciones de las llamas en la zona de Balones y Benimasot, donde había varios puntos calientes. Los bomberos han trabajado en atajar esas reproducciones y además se ha usado la unidad de drones y cámaras térmicas para revisar el perímetro del incendio en los puntos considerados calientes.